Este pasado jueves se realizó el penúltimo foro de economía creativa y naranja que se hizo a nivel departamental y su sede fue en Huracán Recinto Las Minas. Árgel Hernández nos cuenta más. Con el objetivo de reunir a diferentes sectores de emprendimiento, el gobierno de Nicaragua a través del programa de economía creativa y naranja realizó el penúltimo foro y feria de promoción de productos elaborados en el sector del Triángulo Minero y Mulu Cucú. Bueno, los foros departamentales de economía creativa son parte de una programación de eventos que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país. Estamos ya desarrollando el penúltimo foro a nivel nacional y estaremos finalizando en las próximas semanas con Managua. El objetivo de estos foros es poder reunir a todos los actores relevantes de la economía creativa que la dinamizan, la fomentan y la desarrollan desde el emprendimiento, la innovación, pero también desde las industrias culturales y creativas, uniendo el sector turismo como el sector agroindustria, pesca, acuicultura, turismo, entre otros. Eso lo que nos permite es poder discutir alrededor de las fortalezas y de los desafíos que tenemos a nivel local, cómo desarrollar la economía creativa desde los diferentes actores, desde las capacidades socioproductivas, desde las formas organizacionales. Y en el caso de la costa caribe, retomando el enfoque comunitario e intercultural. Esta región cuenta con varios emprendedores que ya están establecidos en sus cooperativas y aportan a la economía de los municipios. Este importante foro en donde hemos reunido a diferentes hermanos emprendedores creativos que están trabajando todos los días, aportando la economía del triángulo minero. Participan hoy las instituciones del buen gobierno sandinista, las alcaldías y, por supuesto, los emprendedores, ¿verdad? Los hermanos que han venido innovando desde la creatividad propia de cada uno de ellos con productos sumamente interesantes que han sido creados acá. Entonces, esto viene a adquirir conocimiento, ¿verdad? Sobre lo que es la economía creativa para dinamizar la economía, para la prosperidad, para el emprendedurismo. Los participantes esperan muy buenos resultados del foro y la feria, que les permite que la población conozca sus productos e inicie a consumirlos. Nosotros, ¿verdad?, ofertamos lo que es el chocolate amargo, el chocolate dulce y también hacemos pasta de cacao. Y esta feria, ¿verdad?, que estamos aquí, o este intercambio de trabajo es muy importante porque así nos damos a conocer qué hacemos en nuestro municipio, cómo estamos valorando la materia prima desde el cacao, ¿verdad?, transformando ese valor muy importante de la naturaleza, de lo que es, ¿verdad?, lo que nos ha dejado nuestro señor y el apoyo del gobierno también, porque con esto y sin posibles el apoyo del gobierno nosotros no podemos salir adelante y nunca nos vamos a dar a conocer. Bueno, nosotros traemos un emprendimiento que no es desconocido aquí en la Costa Caribe, pero las otras personas que nos visitan lo van a conocer, que es el chorizo de carne ahumada, chorizo chino que le llamamos, carne ahumada al estilo chino tradicional que tiene un sabor muy peculiar por sus ingredientes, somos un emprendimiento familiar de dos hermanos y un sobrino y nuestro recetario es familiar más que todo, nuestros productos son únicos, tenemos bonitos precios accesibles y estamos para servirle a los que nos visitan el día de hoy. Para RUSTV, Árgel Hernández.